¡Vamos con otras cuestiones! También para este fin de semana, los estrenos de cine que muchos van a aprovechar para ir a las salas, aunque el tiempo también va a invitar a estar fuera de las salas. ¿Cuándo llegarán los cines de verano? Benjamín, buenos días. ¿Cuándo llegarán los cines de verano? Claro, los cines de verano al aire libre. Bueno, eso siempre se hace. De una forma estupenda. Siempre se ponen ahí, aprovechando los buenos climas, pues se ponen en la playa. Llegarán en julio, así todavía habrá que esperar un poquito. Empezamos como siempre con los avances, Roberto, una sección que a mí la verdad que me hace sentir bastante mayor, porque últimamente siempre hablamos del equipo A, no sé si lo sabes, de MacGyver, de cosas que pasaban hace 25 años, pues de eso estamos hablando últimamente, los avances prácticamente. Eso te tiene que hacer sentir más joven todavía, estás de actualidad. Pero se considera muy bien, se considera muy bien. Bueno, como decía, continuamos mirando al pasado para hablar del futuro, curiosamente. Parece que somos lo suficientemente viejos para no recordar películas como Predator, en una de las películas que en los años 80 afianzaba a Arnold Schwarzenegger como héroe de acción. Después de varias secuelas más que olvidables, intentan poner el cuenta kilómetros a cero y volver a los orígenes. Así que volvemos a la selva y acompañaremos a un grupo de soldados que se encuentran de bruces con un extraterrestre que nada tiene que ver con E.T. Uno a uno irán cayendo bajo las garras de este guerrero espacial con capacidades especiales para seguir y matar a los soldados. Varios nombres, en principio interesantes, se reúnen en este proyecto. Está producida por Robert Rodríguez, el director del mariachi. Está interpretada por un actor con Oscar, Adrian Brody, y la firma un director especializado en el cine de terror. Así que veremos si de esta mezcla sale una película al menos entretenida. Y ya está en marcha la aplastante campaña publicitaria de una de las series cinematográficas de más éxito económico que no crítico de los últimos tiempos. La tercera parte ya de Crepúsculo se estrena en junio y para abrir boca nunca mejor dicho, ya tenemos los primeros trailers circulando por la red. Crepúsculo es una serie que tiene un éxito descomunal, ya lo saben, entre los más adolescentes. Ya saben que narra el traumático amor entre una chica normal y un vampiro. En esta tercera parte se suman nuevos personajes y se estrecha el cerco en torno a esta parejita cuyo amor está reviviendo el viejo enfrentamiento entre los hombres lobo y los vampiros. Las dos películas anteriores de Crepúsculo han recaudado cientos de millones de dólares y de euros en todo el mundo, así que es de esperar que esta tercera parte vuelva a romper todos esos récords. A mí que las deben rodar a pares, ¿no? Porque no ha sido un año que se ha estrenado la anterior. Exactamente, por eso me hace sentir viejo, porque yo recuerdo perfectamente Predator, que la recuerdo perfectamente como era esa película y no sé por qué van a hacer una nueva revisión, cuando la primera estaba muy bien con Arnold Schwarzenegger y yo esta clase de películas, pues la verdad es que no he visto ninguna. Bueno, en el caso de Crepúsculo está bien que la hagan así seguido para que tampoco los protagonistas varíen demasiado de aspecto, ¿no? Como Harry Potter que ya se ha convertido en un adolescente. Tienen que aprovechar un poco la adolescencia, es verdad. Tienen muy bien apuntados estívales que aprovechen un poco la lozanía de la juventud. Son muchas las estrellas. Un día deberías hacer un especial sobre estrellas que hemos visto crecer a través del cine. Ahí está, es verdad, el personaje de Harry Potter, Joselito. La gemela... Vale, Harry Potter y Joselito. Una muy buena comparación que ha hecho Roberto esta mañana, comparándonos a Harry Potter con Joselito. Empezamos ya con los estrenos de este viernes. Mucha atención a la primera película, porque se trata de la última película del director Roman Polanski, que como saben se enfrenta estos días a las consecuencias de violar a una menor en Estados Unidos y darse a la fuga posteriormente para evitar pasar por la cárcel. Por ese motivo fue detenido en Suiza y ahora está pendiente de lo que decían los jueces norteamericanos. Antes de toda esa pesadilla, Polanski tuvo tiempo de terminar El Escritor, la historia de un periodista encargado de escribir la biografía del primer ministro británico. A medida que escribe ese libro, el escritor va descubriendo los trapos sucios de su gobierno. Un gran reparto para una película que ya ha conseguido el premio al mejor director en el último Festival de Cine de Berlín. El libro lo mató. ¿En qué lío me has metido? He solicitado emprender una investigación formal. Investigarme a mí porque trabaja para un criminal de guerra. Puede conseguirnos la prueba. ¿Dónde estoy? Por todo parece tan perfecto. Y la verdad es que este viernes es muy interesante en cuanto a cine se refiere porque hoy también se estrena Las Viudas de los Jueves. Una película realizada entre España y Argentina y que parte de un gran éxito en las librerías. Las Viudas de los Jueves se ambientan en una exclusiva zona residencial de Buenos Aires. Allí en una de las piscinas aparecen los cadáveres de tres de sus vecinos. Lo que en principio trata de resolverse como un terrible accidente. Da paso poco a poco a una trama mucho más complicada. Grandes figuras del cine hablado en español como Leonardo Sbaraglia o Juan Diego Boto. Que interpretan a los protagonistas de esta película dirigido por Marcelo Piñeiro. Porque me cayó del cielo. Alguna vez te tenía que tocar, perdón. Se lo tengo que decir. La verdad. ¿Vos estabas ahí? El entrenamiento de dragones. Y este viernes se estrena en todo el mundo ¿Cómo entrenar a tu dragón? Una película de animación digital firmada por el mismo estudio que hizo posible SREC. Ambientada en un poblado vikingo, la película nos cuenta la amistad que surge entre un niño y un dragón herido. Los problemas surgen porque la cultura del niño se basa precisamente en la lucha y domesticación de los dragones. Como entrenar a tu dragón llega curiosamente con muy buenas, por no decir excelentes críticas, bajo el brazo y con ganas de convertirse en otra serie de éxito. Los críticos aseguran que es divertida, rápida y atención con un toque adulto muy difícil de encontrar en esta clase de película. A ver si funciona esto. Vamos a ir despacito. Venga campeón. Venga campeón. Toma. Al suelo. Cuadre el teléfono. ¿Va todo bien? Y todavía están llegando a los cines películas que de alguna u otra forma pasaron por los Oscars. Hoy por ejemplo llega esta, a Yami, película que estuvo entre las cinco finalistas a la mejor película de lengua extranjera. Yami es una coproducción entre Alemania e Israel y nos cuenta a través de varios personajes las dificultades de la vida en un barrio israelí. Además la historia se mueve en varios escenarios y tiempos diferentes. ¿Por qué vamos a detener a un camello? Los chavales del barrio son los primeros en comprarle droga al tío y la gente le ayuda a escapar de nosotros. No quiero que muera mi madre. Si pierdo este trabajo. Nuestra última propuesta solo apta para los más románticos. Se trata de Querido John. Todo un atracón de buenos sentimientos y amores a primera vista que reúne a dos estrellas también juveniles de Hollywood. Se llaman Channing Tatum y Amanda Seyfren e interpretan a una pareja separada por el ejército. Él con un pasado conflictivo, ella una chica de buena familia. Ambos comienzan una larguísima relación epistolar y de ahí el título de la película, Querido John, palabras con las que ella empieza todas sus cartas. Ha sido un éxito sorpresa en Estados Unidos. Y ahora que ya está anunciada una nueva revisión de Superman en los cines, es un momento estupendo para ver la última película realizada por el momento del llamado Hombre de Acero. Superman Returns nos cuenta la historia desde cero de Clark Kent, desde que llega a la Tierra a borde de una nave espacial hasta que empieza a trabajar en el periódico Daily Bugle. Sin embargo, la película se sitúa varios años después de que Superman haya abandonado la Tierra a su suerte durante cinco años. Cuando vuelve se encuentra un escenario completamente diferente y tiene, por ejemplo, que recuperar el afecto de los ciudadanos que le han dado la espalda. Un gran espectáculo repleto de efectos especiales que podrán disfrutar esta noche en Televisión Canaria.